He decidido no aguantarte más Ahora me marcharé de ti ¿Para qué quiero un amor así? Confieso que me equivoqué Ahora confieso que este fue mi error ¿O será que así es el amor? Solo fijarme en tu belleza Pero en sus sentimientos no Muy tarde vine a darme cuenta Lo resbalosa que eres tú Tan fría no tiene sentimientos Solo te importa la pasión Porque su amor como una rosa es De rica aroma hermosa son Pero también tienen espinas Que lastiman y dan dolor Gracias a Dios pude sacarme De aquí del pecho esta ilusión Quisiera no volver a verte Y no acordarme de tu amor Ahora confieso que este fue mi error ¿O será que así es el amor? Solo fijarme en tu belleza Pero en sus sentimientos no Muy tarde vine a darme cuenta Lo resbalosa que eres tú Tan fría no tiene sentimientos Solo te importa la pasión Porque su amor como una rosa es De rica aroma hermosa son Pero también tienen espinas Que lastiman y dan dolor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!